Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el señor YouTube y bueno en este video pues vamos a, bueno quise hacer un video donde hago lo que son los videos contemplados para la semana. Entonces voy a poner aquí videos de la semana. Ok, empezando por el día lunes. Ok, el día lunes vamos a tener un tutorial largo de Word, de cómo crear un gafete. En este caso vamos a crear 10 presentaciones de diferentes maneras. Vale, entonces vamos a poner aquí tutorial con Word, gafete. Así le voy a poner el gafete. Eh, obviamente nada más va a ser, va a ser un video porque va a ser, eh, completamente largo. Entonces lo voy a hacer en vivo. Ok, este, bien, por el día, por el día martes vamos a tener dos creepypastas. Para el día miércoles. Eh, va a ser, este, de igual manera, mmm, un tutorial con Word. Igual le vamos a poner aquí, eh, para hacer un gafete con, con imágenes y pues mejor presentación. O sea, el lunes lo vamos a hacer de una forma, mmm, diferente y el día miércoles va a ser de otra. Obviamente nada más va a ser un video porque el tutorial también lo voy a hacer en vivo porque será, pues si va a ser completamente largo. Para el día jueves. Eh, vamos a tener, este, mmm, los estos juegos que estoy haciendo, los juegos de terror. Vale, que ya voy a hacer una lista de reproducción. En este caso pues van a ser, eh, dos, dos videos. Para el día viernes Para el día viernes Voy a tener contemplados Algunos videos que tengo en mente Pero No sé si subirlos Así que bueno Para el día viernes Puedo tener entre muchos A ver Entre el día viernes Ok el día viernes se me ocurre hacer Una crítica Obviamente nada más va a hacer un video Una crítica Crítica a un A un youtuber Ya veré yo Ya veré yo cuáles Puede ser de algunos de los que tengo por ahí Este seleccionados Para el día sábado Vamos a tener Historias de terror Historias de terror En este caso van a ser dos Y el domingo Como son tres videos Pues será A elegir Así que Va a ser Una historia de terror De acuerdo Va a ser un tutorial Pero estoy viendo De que Porque Porque no sé A ver Bien Ok vamos a ponerle aquí Una como Y le vamos a poner Un tutorial De igual manera Va a ser en word De como hacer Una este Bueno Una Interpretación De una Como les explico Una carta falsa De desalojo En este caso Puede ser para algún Restaurante No sé Bien Va a ser Este Una historia de terror El tutorial Y Por último Va a ser Otra Que en este caso Va a ser Cómo empezar A manejar Con Motoneta ¿Vale? Así que Sencillo ¿Vale? Esos son los videos De la semana Si tienes alguna idea Alguno que no te guste Y quieres comentar Alguno De cierto día Lo podemos cambiar Pero Eso Ya lo comentaremos En la caja de comentarios Yo soy el señor YouTube Nos vemos en el siguiente video Adiós